¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo mega episodio acá en el canal ¿Y por qué mega? Porque tengo al dios Falcon, acá lo tengo, mucha gente dice no sirve, mucha gente no apuesta por él porque según no sirve y bueno yo los entiendo de verdad que es un robot que necesitas tener un poco de habilidad para que funcione y en el caso mío en Liga Campeón necesitas tenerlo muy bien nivelado y con un drone decente y piloto para poder hacerle frente a la locura que hay de Revenant, Orochi y Fafnir que utilizan demasiado Diferencias, ayer hice un vídeo del mismo Falcon con 3 Puncher pero la diferencia es que hoy les presento una combinación más accesible ¿Por qué más accesible? Porque las sónicas que son esta, la Devastator, están en el taller y si ya te ganaste una Puncher te va a funcionar muy pero muy bien Yo también lo utilizaría, ojo, con Hell, haría también una función bastante similar pero con Puncher es la combinación letal Otra cosa es que en esta combinación no utilice doble Nuclea Amplifier pero por qué no yo les voy a ser sincero yo en mi cuenta no utilizo nunca doble Nuclea Amplifier Así que le coloqué el Lance Stand, Heavy Armor Kit y le coloqué el Nuclea Amplifier ¿Por qué Heavy Armor Kit? Las sónicas son de 200 metros por lo cual me veo obligado a atacar de cerca Un poquito de vida no me cae mal para poder aguantar un poco más la pela Y el Lance Stand pues ya saben cómo funciona cuando se activa me da unos segundos de inmunidad El piloto En el tema del piloto, si tú ya tienes el piloto legendario de Falcon, utilízalo Pero si tienes este y te gustó esta combinación, te recomiendo más al piloto Money Gaming Te va a dar un buff de daño pero en todas las armas, me parece súper genial Ok, fíjense En este gameplay van a ver que me salen enemigos bastante buenos para que ustedes vean Y hay algo que les voy a anunciar, en el comentario fijado hay un enlace para un concurso Que estamos sorteando 5 pilotos de los robots nuevos Siren y Hearty El sorteo es en el canal de Sauri Gaming, así que vayan y participen para que tengan chance de ganarse uno de esos pilotos Que en verdad que están buenas a los pilotos, te da sigilo, te ayuda a recuperar vida, está muy buena ese piloto Y si te ganaste algo de esos robots, alguno de los dos, pues te va a servir mucho Ok, pros y contras El contra Te tienes que acercar demasiado al enemigo Por lo cual yo te doy el consejo que no te regales No te regales, fíjense que yo no bajo porque en verdad no vi que había allá abajo Y dije bueno, si bajo, me van a destrozar posiblemente Y trató de ir viendo, ahí yo vi los enemigos y yo dije bueno, ya eliminamos a uno Vamos a tratar de darle un poquito de amor a los que quedan Saben que en esos puentes, si hay un shell metido allí, explota y te manda a volar si estás bajando el puente Por eso es que no bajaba tan confiado Aquí sale el primer Revenant, activo las Sónicas y fíjense el daño que hago gente Apenas tengo un 40% del Nuclear Amplifier Algo positivo, las Sónicas te ayudan, sí que sí, a llenar o a activar completamente el Nuclear Amplifier Porque hace demasiado daño El Nuclear Amplifier más o menos cada 20k, sí, 20.000 de daño que tú hagas Te va activando un porcentaje Bueno, esas Sónicas te ayudan muchísimo a que eso suceda Algo que van a notar en todo el gameplay Es que los enemigos jugaron demasiado bien Los felicito Estaban presionando las balizas de las casas Por lo cual yo traté en lo que podía hacer de recuperarla del centro Y recuperar esta baliza otra vez Pero la presión fue muy buena Los enemigos jugaron muy bien en ese aspecto Y mis aliados tenían muchas armas de distancia media Por lo cual pues eso fue como que un factor determinante Para no poder defender bien tu casa, sí Ok gente Algo que les aclaro Yo tengo un drone Que es el drone que actualmente les recomiendo Si quieres tener un destructor de corta instancia Pero en Liga Experto hacia abajo Y sé que la mayoría, casi el 65% Son de Liga Experto hacia abajo No se den mala vida Las sónicas de por sí hacen mucho daño Ya con las sónicas y una puncher Hacen demasiado Demasiado daño Así que no se den mala vida por el drone ¿Qué otros drones yo usaría? Bueno, cualquiera que te dé Defensa y daño O daño o defensa Te va a funcionar en Liga Experto hacia abajo En Liga Campeón Como ustedes están viendo Aparecen cada O sea, tú pestañeas así Apareces un Revenant Pues obviamente Yo cada vez que hago los videos Me veo obligado A tratar de Chetar a lo máximo A estos robots viejos Para poder hacerle frente A los robots chetados Que están de meta Ojo con eso Pero bueno De verdad que En lo personal Les digo No dependan tanto De estos robots Veo que muchísima gente Los tiene hasta dos veces En su hangar Y recuerden que el juego O hace balances Directos O indirectos Directos Los nerfean E indirectos Saca algo nuevo Que los juegos obsoletos Así que ojito con eso Fíjense lo bueno Que es Este Falcon Déjame los comentarios Si te parece Impresionante O te parece al menos Interesante Este Falcon De corta distancia Y si no te gusta También dime No pensé A mí no me gusta Los robots De corta distancia Soy más bien Robot De media distancia Recuerden que Voy a sacar Un video del Tiffon Con Scorch Nivel Asesino Supremo De verdad que Me ha gustado mucho Pero Es una combinación Un tanto costosa Para que Más o menos Se imaginen Pero hace un daño Demencial Una vaina loca Esta combinación Ay de verdad Que esta combinación Me dio dolor Me dio dolor No sirve No hace Suficiente daño En el Orochi No me gustó Particularmente Porque estoy probando El Orochi Bueno Me gané uno En Liga Experto Y me he dado cuenta Muchísima gente Lo tiene En Liga Experto Así que estaba Probando armas Que estuviesen En el taller Para poder Darles consejos A ver De que va bien Pero del taller Porque con la puncha Hacen un daño Descomunal Pero bueno No quiero hacer Tantos videos En la puncha Siempre Con un robot Que por si Ya está chetado Como el Orochi Pues allí Les voy a traer Un video También De lo Orochi Pero con Thunder Sí Con la Thunder Que también Me dejó Un muy buen sabor De boca Esa combinación Y se volvió Y se volvió Muy accesible Ya que Quedó En la liga T1 Si no me equivoco Así que es mucho más barata Subirle a nivel Bueno gente Espero que estos videos Te sirvan como guía Primero Para que veas Que te puedes divertir En el juego Estoy en campeón Te puedes divertir Con robots viejos En liga campeón Sí que sí Tienes que tenerlos A muy buen nivel Al menos Con los enemigos Que me tocan a mí Y Para que te des cuenta Que no todo es la meta No todo es la meta Si tú haces un plan bien Ojo Al menos Tres robots Viejos Bien nivelados Vas a ver Que tu hangar No se va a ver Afectado con el tiempo Simplemente pues Vas haciendo ajustes Que si un arma Quizás Quizás Pues no sé Le colocas Un nuevo módulo Que salga Pero no vas a hacer Cambios tan drásticos Como ejemplo Ahorita Quien tenga Dos revenants Dos Fafnir Y un Oroch Imagínense Que salga algo Que los deje obsoletos O les den balance A todo eso Porque están Chetadísimos Pues te vas a ver Bastante Bastante Afectado Sí Bueno gente Pues Les deseo De verdad Que la estén Pasando muy bien Por allí Pues estoy Haciendo Nuevo contenido Con la cuenta De youtuber Así que Si quieres ver Una combinación Pero no No tanto De robots nuevos Más que todo De robots viejos Si quieres ver Si quieres ver Déjame En los comentarios Y si quieres Ver algo De robot Nuevo Tipo Rochi O algo así Bueno Por qué no También déjalo Allí A ver si Me parece A mí Interesante Y lo hago Porque bueno Yo si hago Videos Con combinaciones Que me gusten Que vea Que son competitivas Y que sé Que no van A balancear Ejemplo Las sónicas Ya son balanceadas Así que bueno Gente Nos vemos En un próximo Episodio Y no se les olvide Participar En el Sorteo De Saori Gaming Estaré ganando Cinco Pilotos Que son Las gemelas Para El robot Siren O Harpy Y yo sé Que muchísima gente Se los ganó En el sorteo Que hizo War Robots Hay 700 Creo que son Mil y pico De ganadores Que hubo Así que hay Mucha gente Interesada Vayan y Participen Para que tengan Chance de ganar Esto Que acabo de hacer Ahorita Fíjense Ahorita lo voy a hacer Es una total Disculpen la palabra Una cagada De mi parte Fíjense Aquí cae el man Y yo vuelo Pero yo volé En ese momento Porque pensé Que había un aliado Pisando la La baliza Y dije Voy a eliminar Ese no es Y cuando me volteo El aliado Nunca caminó Nunca caminó Y mi Visión Periférica Me engañó Y por este Esta equivocación Este error Siento que pues Perdimos Drásticamente La batalla Ya no había Nada que hacer Porque mi equipo Como les estaba Comentando Mi equipo No tenía Buen arsenal De corta distancia Y fíjense Dos Fafnir Más Loco Yo entiendo Que la gente Los utilice Porque estos Robots Te dan Extrema Ventaja Dejan obsoletos A muchos otros robots Pero bueno De verdad que considero Que jugué muy bien Con estos robots Jugamos muy bien El equipo A pesar de todo Y se hizo Una muy buena batalla Fíjense el resultado Con estos robots De verdad que fueron muy buenos Y pues gente No siempre vas a ganar Pero si te diviertes Cuando pierdes No te enojas Pero si no te diviertes Cuando pierdes Sí que sí Que uno se enoja ¿Sí o no? Fíjense el resultado Casi que 6 millones Bueno 6 millones y pico allí Estuvo muy bueno Y los enemigos De verdad que jugaron Extremadamente bien Con el tema De control de balizas Se les queda gente Bye bye